En lo más profundo de mis sueños oigo el de ti, de tu corazón Cuando llega el atardecer Se escucha mi voz derramándote Me suele pasar esto Te extraño y empiezo a llover En mis ojos cerrados Descansa un suspiro que me llena de ti En mis oídos está tu respiración Que me devuelve la vida Dentro de un pequeño verso Duerme nuestro amor Detrás de la inspiración Hay un sentimiento Detrás de ese sentimiento Estamos tú y yo En las líneas de mis manos Se encuentra el futuro Que me espera a tu lado En lo más profundo de tu alma Guardas un beso Para mi amor Me suele pasar esto Te extraño y empiezo a llover Te amo y empiezo a llover Vergo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡ gramsacu força y 눌러 turtle surveillance!